Hola, muy buenas tardes a todos. En este nuevo encuentro daremos inicio a un nuevo ciclo de la serie de webinars de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG prevista para este año. Como ustedes posiblemente conocen, la planificación para este año se compone de cinco ciclos, exploración de reservorios Yale de la Argentina, magmatismo y sistema petrolero, exploración offshore en el Atlántico Sur, microsísmica y el de campos maduros que llevamos a cabo en el día de hoy. Como saben, los webinars se editan en su horario habitual de las 16 horas. El lema de estos webinars es compartir experiencias, ampliar las miradas, buscando crear un canal que permita la difusión y el intercambio de conocimiento para toda la comunidad de geoscientistas y de profesionales afines de la industria de gas y de petróleo, manteniendo un enfoque multidisciplinario que sirva como prólogo al Conexplo 2022. Hoy presentaremos el segundo webinar de Campos Maduros, que se compone de dos charlas con el fin de compartir experiencias de trabajos técnicos y casos de estudios asociados al desarrollo de hidrocarburos en Campos Maduros que permiten identificar la importancia de los estudios y trabajos integrados de subsuelo, compartir mejores prácticas y destacar el rol que tienen las geosciencias y la ingeniería de reservorios como pilares para la toma de decisiones. Para la cual hemos invitado a especialistas con una amplia experiencia en Campos Maduros, recuperación secundaria y recuperación terciaria. En el día de hoy compartiremos una charla sobre la situación actual de los campos onshore en Brasil y las oportunidades en estos campos y la segunda enfocados principalmente a EOR y casos de estudios en nuestro país. En primer lugar, Marcelo Cimenti de BIP de Brasil nos presentará Campos onshore de Brasil, maduros o viejos y un quick look de la situación actual. Luego, a continuación, Alberto Iuliano de Panamerican Energy nos presentará EOR, principios fundamentales y casos de éxito de polímeros en Argentina. En nombre de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG, quiero agradecerles a los oradores su excelente predisposición para participar de este evento y por el tiempo y el esfuerzo que le han dedicado a preparar sus exposiciones. También quisiera agradecer al IAPG por hacer esto posible y por la organización y el soporte. Las presentaciones tendrán una duración de 25 minutos cada una. Al término de las mismas, dispondremos de un intervalo de tiempo para responder preguntas y abrir el debate. Las preguntas o comentarios pueden ser formuladas por escrito en el panel del chat que figura ahí a la derecha, en cualquier momento durante las presentaciones tanto de Alberto como de Marcelo. Aclaro que las preguntas también pueden ser en inglés o también en portugués en esta oportunidad por la presentación de Marcelo de los Campos de Brasil. Esperamos que estas contribuciones les resulten enriquecedoras y que las disfruten. Bueno, ahora sí, la primera presentación, como mencioné, anteriormente está a cargo de Marcelo Cimenti, de BIP, el cual presentará Campos onshore de Brasil, maduros o viejos. Quick look de la situación actual. Bienvenido, Marcelo. Marcelo cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo de diferentes proyectos de estudio y desarrollo primario en yacimientos de gas y petróleo y en la interpretación, diseño y pronóstico de producción de proyectos de inyección de agua y gas. Su experiencia es mayormente en yacimientos de Argentina, Colombia y Ecuador. Actualmente es socio fundador y director de BIP de Brasil, brindando asistencia para el Einstein de Oil y Gas. Desde 2003 y hasta mayo del 2021 ha trabajado en BIP Consultores Sociedad Anónima como socio director, conduciendo y participando en diferentes estudios de yacimientos de petróleo y gas, en la evaluación de activos petroleros y en la auditoría y certificación de reservas de distintas concesiones en la Argentina. También ha liderado grupos interdisciplinarios para la caracterización y simulación de reservorios. Es docente desde 2008 en la Universidad de Buenos Aires para el curso de posgrado de reservorios de petróleo. También coautor de trabajos de laboratorio presentados en Sendos, congresos del S.P.E. Marcelo es licenciado en química de la Universidad de La Plata y es especialista en reservorios de petróleo y gas de LIDBA. Bueno, gracias Marcelo y bueno, adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias Tania y gracias al IAPG por esta invitación. Bueno, un poco como ya me ha presentado Tania, vamos directamente a la presentación. Y la idea es mostrarles una particularidad de que son los campos onshore de Brasil, particularmente Brasil en este momento, hace unos 5 o 6 años, está viviendo un proceso muy particular, que es la desinversión, o sea, la venta de activos de Petrobras, que está centrada, o sea, Petrobras la idea es que va a vender todos los campos en tierra y de aguas razas para dedicarse mayormente a lo que es la producción o la exploración de campos en el presal, offshore. Entonces, en estos últimos años, con estas puestas en venta de muchos activos en cuencas terrestres, ha dado la posibilidad a unas más de 50 empresas, algunas brasileras y otras extranjeras, a hacer nuevos actores, nuevos jugadores de lo que era hasta no hace muchos años un mercado que estaba totalmente y era exclusiva actividad de Petrobras. Entonces, hay un montón de oportunidades y bueno, y un poco es mostrar cómo está Brasil hoy, o sea, qué es la definición de un campo maduro que creo que ahí es gran parte del secreto del éxito que está teniendo todo este proceso. Vamos a comentarles así, Brasil tiene alrededor de 53 cuencas geológicas, de las cuales 37 fueron exploradas y 16 tienen efectivamente producción. A la fecha hay casi 30.000 pozos perforados y en 2021 hay alrededor de 6.800 productores activos y unos 1.800 inyectores activos. En relación a lo que son las diferencias entre los campos de tierra y de mar, podemos ver que las cuencas mayoritariamente en tierra, que son Espíritu Santo, Potiguar, Recóncavo y Sarchipe, son las más productoras, tienen entre sí acumulados solamente el 19% de la producción total de hidrocarburos de Brasil a la fecha. Estos actualmente, lo que son los caudales actuales de producción, de nuevo las cuencas de Potiguar, Espíritu Santo, Recóncavo, Sarchipe y Alagoas, que son las cuencas onshore, solamente tienen el 9% de la cantidad de caudal de petróleo diario. Y aquí viene la gran diferencia en la cantidad de productores activos. Fíjense cómo, de nuevo, las cuencas en tierra, Potiguar, Recóncavo, Sarchipe, Alagoas y Espíritu Santo, tienen el 91% de los pozos activos y solo representan el 9% de la producción total. Esto claramente da una idea de las tremendas diferencias en productividades que tienen los pozos offshore respecto a los pozos onshore. Y si vamos al estado de los pozos, vemos que las cuencas de Potiguar tienen más de 9.000 pozos, Recóncavo tiene alrededor de 6.800 pozos, Sarchipe casi un poquito más de 4.500 pozos, y en negro vemos la proporción de pozos que están abandonados o abandonar. Y lo importante o interesante es este número. Hay un 18% de los pozos, o sea, más de 5.000 pozos, que están parados por algún motivo. Y en el contexto de los últimos años que ha estado Brasil y Petrobras focando todos sus desarrollos y sus inversiones en lo que son los cancos del Presal, es lógico pensar que un pozo con un metro, un metro y medio que haya quedado parado, haya quedado en la cola de los pozos a reactivar o de poner algún dinero para reactivar ese pozo. Entonces, esto es lo que inicialmente uno puede visualizar como, como dicen los gringos, las low hanging fruits, aquellos trabajos fáciles de hacer y que nos pueden dar una producción inmediata. Y por ahí solamente lo que hay que hacer es un cambio de varillas de un equipo de bombeo. Si vemos la historia de producción, toda esta información, aclaro, es obtenida a partir de información pública que hay en la ANP, en la página de la Agencia Nacional del Petróleo, que es el equivalente a la Secretaría de Energía. Esta es la historia de producción de todo Brasil. Y aquí vemos la diferencia entre lo que son los campos de mar y los terrestres. Claramente puede verse que hay un orden de magnitud de diferencia en los caudales y también en lo que son los porcentajes de agua. Como aclaración, en la información pública, lo que es la historia de inyección, solo está a partir de 2005. Sin embargo, en contacto con algunas operadoras aquí en Brasil, sí Petrobras tiene toda la información histórica de los campos de inyección y la da a aquellas empresas que compren sus campos, le da toda esta información pública. Esta información que hoy no está pública. Y para hacer un poco de, vamos a hablar, ¿qué son? ¿Qué características tienen estas cuencas onshore en tierra? Y aquí tenemos las cuatro más importantes, como decíamos, Recóncavo, Portiguar, Sergipe, Alagoas y Espíritu Santo. Y aquí vemos la cantidad de operadoras independientes que ya hay en cada una de las cuencas. Fíjense que tenemos una cantidad importante de operadores diferentes de Petrobras en cada una de ellas. Sin embargo, hasta mediados del año pasado, la ANP no ha publicado recientemente quiénes son los nuevos players o qué compras y ventas se han hecho en este último año. Así que probablemente los números de operadoras independientes sean mayores y la cantidad de campos que todavía tiene Petrobras menor. Pero fíjense que Petrobras todavía tiene, o tenía hace un año, 26 campos con 5.400 pozos, otros 12 con 6.000 pozos. O sea, todavía Petrobras tiene en su poder campos grandes con muchos pozos. Y otro factor interesante que puede hablar del potencial que tienen estos campos maduros, como uno, después vamos a verlo más adelante, la definición. Hay ciertos campos que ni siquiera tienen inyección de agua. Particularmente en Potiguar hay ocho campos que tienen aproximadamente 4.000 pozos. Entonces, hay potencial todavía como para mejorar las energías y aumentar los factores de recuperación, que es algo que acá en Brasil se está hablando mucho y se hacen muchos ciclos y conferencias de cómo buscar mejorar los factores de recuperación. Una característica importante, a diferencia de lo que tenemos en las cuencas argentinas, son las profundidades a las cuales tenemos presente hidrocarburos. No tanto las profundidades finales, que en general están del orden de lo que podemos encontrar en Cuenca Neuquina o Cuenca del Golfo, pero sí lo que son las profundidades más someras. O sea, acá hay campos de petróleo que están a 280 metros, entre 200, 500, 400. Y este tipo de petróleos claramente son petróleos muy viscosos, de gravedades API bajas, lo que claramente ha hecho que se hayan implementado diferentes proyectos de inyección de vapor, en general, ya sea tanto Huff and Puff como Continuo. En general, hay ciertos campos que tienen inyección masiva y otros que son ciertos pilotos, con algunos pozos que han tenido este tipo de tecnología. Desde el punto de vista del marco geológico, tenemos que, en general, son todos rift y pre-rift continentales. En algunos casos, como en Potiguar, también un rift marino. En Sergipe Alagoas, también entra una parte de rift transicional y turbiditas en la parte offshore de esta cuenca. Y en Espíritu Santo, también tenemos un rift transicional continental marino, con presal en su parte offshore. Son estas cuencas, tanto Sergipe Alagoas, tienen presencia en el offshore, pero con, obviamente, no la potencia que tienen en las costas de Espíritu Santo, por ejemplo, de Río de Janeiro, perdón. Los ambientes de depositación, en general, podemos decir que se caracterizan por ser fluvioeólicos o fluvio deltaicos y turbidíticos en recóncavos, lacustrinos con flujos gravitacionales y aluvial fines o fluvio deltaicos en Potiguar, con algunas plataformas carbonáticas. En Sergipe Alagoas, de vuelta, fluvioeólicos y deltaicos, y depósitos de plataforma mixta con algunas turbiditas. Y en Espíritu Santo, también, deltas fluviales y lacustres, y depósitos en plataforma carbonática. O sea, lo que tenemos en estas cuencas onshore, es una gran variedad de ambientes de depositación, lo que le da a todos estos campos diferentes características. Aquí vemos algunos cortes generales, que podrían ser resumen de cada una de las cuencas, en donde, por ejemplo, para Red Cóncavo, las formaciones profundas productoras son Sergi y Alianza, y las someras San Sebastián, para Potiguar, la formación Azú, es aquella que tiene más del 90, casi el 90% de toda la producción acumulada del campo, y también está Alaga Mar y Pescada, con también algunos campos que tienen producción de estas formaciones. En Sergipe, tenemos la formación Marituba, que es la mayor productora, pero también hay ciertas formaciones en Sergipe, que han sido productoras en algunos campos más profundos. Y en Espíritu Santo, la formación Urukutuca es la más productora, habiendo también en Morikuru y Cricare, reservorios productores de petróleo. Aquí hago un paréntesis y agradezco a GKF de Brasil, que es una empresa que se especializa en estudios de geología, por haberme brindado este resumen de las cuencas productoras de Brasil, la Sonshón. Y ahora vamos un poco a lo que charlaba al principio. Acá en Brasil, ANP ha definido qué es un campo maduro, qué características tiene que tener un campo maduro. Y un poco han hecho, hay todo un texto muy largo, donde hay toda una discusión a partir de los informes del IHS de Cambridge y de otras fuentes que han ido consultando. Y al final llegan a una definición de campo maduro, que es aquellos campos que tienen una definición, por definición, una producción efectiva, un tiempo de producción igual o mayor a los 25 años, o una relación entre la producción acumulada y sus reservas P1 de mayor a 70%. Cualquiera de estas dos variables que se cumplan, automáticamente el campo pasa a ser maduro. Entonces, cuando uno empieza a ver la información que hay de reservas, que está simplemente a nivel de cuenca, no está a nivel de yacimiento, pero hay otra información a nivel de yacimiento, uno podría ver que las cuencas argentinas, las cuencas argentinas, no, las cuencas brasileras, perdón, la mayoría ya estaría consideradas maduras, porque tienen un factor de madurez, o sea, la acumulada dividida, la acumulada más las reservas P, superior al 70%. Entonces, esto de alguna manera, bueno, ya Brasil ya no tiene más, mucho por hacer en estas cuencas, ya serían maduras, solamente quedaría Santos y Camamú, que están recién en desarrollo. Ahora, cuando uno empieza a ver yacimiento por yacimiento, se encuentra con cosas que son interesantes. De vuelta, lamentablemente, la información de reservas no está a nivel de yacimiento, pero sí están los in situ y todas las historias de producción, con lo cual, uno puede ver este tipo de cosas, factores de recuperación, versus tiempos del comienzo de producción. Y el porcentaje que hay adentro de cada una de las burbujas es el porcentaje de agua actual con lo que están produciendo los campos. Fíjense que por la definición de campos maduros, todos estos campos deberían ser maduros porque tienen más de 25 años de producción. Y fíjense que hay campos con un 21% de producción de agua con 45 años de producción y menos del 10% de factor de recuperación y son campos que están en primaria. Otros con 37% de corte de agua y 20% de factor de recuperación y algunos que llegan a 55% de factor de recuperación. probablemente estos estemos hablando de algún problema en el valor del in situ y con elevados porcentajes de agua. Pero claramente hay varios yacimientos que están con bajos factores de recuperación, bajos porcentajes de agua y todavía actuando por energía primaria. Si vemos esta información, pero ahora de otra manera, aquí tenemos el factor de recuperación actual y el porcentaje de agua y el tamaño de las burbujas nos indica el volumen in situ. Entonces, de vuelta aquí, lo que puede verse es campos con bajos factores de recuperación, bajos porcentajes de agua, todavía en energía primaria y con volúmenes in situ del orden de los 30 millones o más. Entonces, de vuelta, esto desde un punto de vista más de ingeniería de reservorios, distan mucho de poder categorizarse como campos maduros. ¿Y qué situaciones uno puede tener cuando empieza a haber campo por campo? Bueno, tenemos campos en donde durante toda su historia nunca han producido agua. Esta es producción de bruta y petróleo, es seco, donde no ha habido inyección de agua. Estos pozos que se ven acá son sumideros que están aquí y no han inyectado prácticamente nada. Con lo cual, esto tiene un altísimo potencial para hacer proceso de inyección. Obviamente, aquí está faltando una pata de un grado de detalle mayor de saber cómo es la estructura. Por ahí, esto es todo un fallerío importantísimo en donde no hay dos pozos dentro del mismo bloque de falla en donde se puede inyectar agua, cosa que dudo por el tamaño del yacimiento. Pero bueno, este campo no se ha inyectado desde el 44, más o menos. Otros campos, este es uno de los campos de una de las cuencas que tiene Petróleo Somero. Cada uno de estos puntitos más oscuros indica dónde se ha inyectado vapor. Y aquí, bueno, además de tener un claro empuje de agua, tenemos inyección de vapor histórico, donde hay un potencial incierto, zonas donde no se ha inyectado claramente y zonas donde, evidentemente, el conocimiento de cuáles son las saturaciones actuales requiere de un esfuerzo esfuerzo y un estudio mayor. Otros campos con desarrollos parciales de inyección de agua, en donde tenemos una parte con buenas respuestas y todo el resto del campo, que son aguas razas. Este es un campo mixto, tiene toda esta zona sur aguas razas y la parte norte es en tierra, en donde no hay implementación de proyecto de inyección de agua alguno. Y otros campos en donde hay una buena respuesta a la inyección, pero la inyección, cuando uno empieza a ver el detalle, es una inyección más bien periférica. Entonces, aquí habría alto potencial para mejoras, mejorar el pattern, perforación de pozos sin fill, mejorar las eficiencias de barrido. Bueno, de estos son algunos de los ejemplos que uno puede encontrar, pero de estos se repiten a lo largo de todos los campos onshore. Con toda esta información pública, hice un análisis rápido de cuál sería una visualización del volumen de potencial que podría haber por mejorar los procesos de inyección de agua. Entonces, he seleccionado alrededor de 90 campos en donde a cada uno de ellos, a partir del momento donde empiezan a tener respuestas, hice una declinación primaria, a partir de analizar la evolución del porcentaje de agua, el GOR y otros factores de información público como es la viscosidad, la gravedad PI, la profundidad, estimar para este tipo de energías presentes y el tipo de petróleo cuál sería un valor P10, P90 de factores de recuperación primario que se podrían obtener. Y de esa manera, obtener una distribución para esa producción primaria que según obtendría, cuáles serían los posibles in situ que podrían estar dentro de ese rango de factores de recuperación. Por otro lado, analizando y de vuelta de manera areal simplemente los patterns o cómo ha sido la historia de inyección, verificar cuál es la fracción contactada nueva que se podría lograr con ciertos trabajos en pozos que podrían ser ciertas conversiones o perforaciones sin fil en zonas donde todavía la inyección de agua no ha llegado. Y de vuelta, analizando las viscosidades y analizando la historia si hay inyección, cuál podría ser un factor de recuperación incremental que podría lograrse en estas nuevas fracciones contactadas. De vuelta, todo esto fue puesto, definido los valores P10, P90 y luego puesto en un crystal ball para obtener las distribuciones de incrementos potenciales en cada uno de los campos analizados. De esta manera, y con unas ciertas premisas en función de nuestra historia y conocimiento de ver muchos de estos campos, consideramos que el 30% de los pozos activos tendrán que ser reparados, el 70% de los pozos parados podrán ser reactivados con alguna intervención, el 20% de los pozos activos tendrán que ser reemplazados y el 50% de los pozos abandonados van a tener que ser reemplazados porque están en una posición buena, pero lamentablemente están abandonados. Todo esto lo hicimos ¿para qué? Para obtener después un valor de este incremento, llevarlo a un valor de incremento por cantidad de pozos perforados para poder compararlos de una manera más objetiva cada uno de los campos. Y para esto consideramos que cada tres intervenciones de conversiones o workovers es equivalente en términos económicos a una perforación. Así solamente llevamos todo a incremento por pozos perforados. Y aquí, bueno, por una cuestión de tiempo no puedo mostrar más detalles, pero aquí vemos para cada una de las cuencas la cantidad de campos analizados, en total casi 90 campos. Los volúmenes in situ determinados por esta metodología que en general comparados con los valores que hay disponibles de ANP hay más o menos 10%, o sea, es bastante acertado. Las proyecciones COA, ¿sí? Estamos hablando de que hoy estos campos tendrían 580 millones de metros cúbicos todavía para producir, alcanzando estos factores de recuperación, que estamos entre 18,7 y casi 35% en recóncavo. Las estimaciones del potencial P50, ¿sí? Están, Espíritu Santo, que es el menor de 5,1 millones y tenemos hasta 26 y 23 millones de metros cúbicos visualizados como potencial, llegando a más de 70 metros, millones de metros cúbicos para todos los campos en tierra, o sea, para estos 88 campos analizados. Con este potencial se llegarían a factores de recuperación incrementales del orden del 3 a 4%, nada descomunal o nada que esté fuera de lo que uno está acostumbrado a ver para proceso de inyección de agua. Lo que es interesantísimo es la cantidad de trabajos en pozo y perforaciones que, de vuelta, con este análisis estamos visualizando, ¿sí? Alrededor de 5,400 perforaciones y otras 5,000 actividades en pozo. Y aquí, de vuelta, para finalizar, ¿cuáles son los incrementos medios por pozo perforado? Es el objetivo de todo esto, ¿sí? En Potiguar, 10,000 metros por pozo perforado, o sea, acá tenemos, si recordamos que esto es dividido 3 para un equivalente del pozo, serían alrededor de 700 pozos más, o sea, tendríamos un equivalente de 2,700 perforaciones, darían 10,000 metros por pozo, con rangos entre 2,200, este no tiene mucho potencial, pero otros campos que tienen un valor P50, de vuelta, de 70,000 metros por pozo perforado, ¿sí? En Recóncavo, el promedio es 13, con rangos entre 2,5 y 60,8. En Sergipe Alagoas, el promedio es el mejor, 17,6 mil metros cúbicos, con rangos entre 3 y 57, y Espíritu Santo es el, podríamos decir, más pobre, con casi 10,000 metros cúbicos por pozo perforado y los rangos entre 1,500 y casi 38,000 metros cúbicos por pozo perforado. Entonces, de vuelta, esto es una primera visión que quería mostrarles de cuál es la situación que se está viviendo acá en Brasil, cuál es el interés que muchas empresas, como dije al principio, más de 40 empresas que están comprando y siguen, ya están operando y siguen adquiriendo estos campos que Petrobras está vendiendo para concentrarse en el offshore. Entonces, hay un potencial enorme, hay mucho por hacer y creo que esta visión muy rápida que yo estoy mostrando con más detalle es lo que las empresas que han venido y ha impuesto un montón de dinero para entrar al mercado es lo que también están viendo, un enorme potencial y de alguna manera cambiar la forma de hacer las cosas como la venía haciendo Petrobras hasta ahora para revitalizar estos que podríamos decir que algunos sí son campos maduros, pero otros son simplemente viejos. Agradezco al IAPG por esta oportunidad y las preguntas y consultas se van a hacer luego de la presentación de Alberto a quien le cedo la palabra. Muchas gracias Marcelo por la excelente presentación por favor como dijo recién ahí Marcelo vayan escribiendo ahí en el panel en el chat y bueno y a continuación seguiremos con la exposición de Alberto Iuliano de PAE que nos presentará EOR principios fundamentales y casos de éxito en polímeros en Argentina bienvenido Alberto Alberto es licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires con máster de ingeniería de reservorios con 17 años de experiencia su carrera la desempeñó en YPF en Chevron y actualmente es líder de proyectos de recuperación terciaria en Pan American Energy su principal experiencia es en explotación y desarrollo de yacimientos petroleros recuperación secundaria y terciaria simulación dinámica ingeniería de reservorios producción caracterización de reservorios y gestiones de planes de desarrollo de activos tiene experiencia nacional e internacional es docente de la Universidad de Buenos Aires y actualmente coordina la subcomisión de OR del IAPG adelante con tu presentación Alberto y muchísimas muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todos muy buenas tardes gracias IAPG por esta oportunidad muchas gracias a los presentes es un horario intenso trabajo y sin amor hay mucha gente que está presente así que muchísimas gracias gracias Marcelo por la muy buena presentación me han quedado muchas cosas de tu presentación Marcelo y quizás en continuación a una palabra que dijiste que es revitalizar algunos campos que son maduros o viejos viene muy en contacto a lo que son los proyectos de recuperación terciaria o EOR así que bueno la charla básicamente es eso es mostrarle lo que es el EOR algunos principios fundamentales y los casos de éxito de polímeros que hay en Argentina más allá que se hayan desarrollado o que estén en estado piloto otras tecnologías voy a hablar en particular de tres casos históricos que tenemos hoy en Argentina que son excelente desarrollo de tres operadoras en particular tecnología de EOR hay un montón pero yo voy a mencionar algunas así que bueno la agenda va a ser esta voy a dar una pequeña introducción de lo que es EOR después hablar de algunas tecnologías de recuperación terciaria y luego entrar en estos casos históricos como introducción uno se pregunta que es el o sea tenemos el improved oil recovery y el enhanced oil recovery EOR y el IOR el EOR en sí es una metodología de recuperación de petróleo mediante la insección de algún material que normalmente no esté presente en el yacimiento por supuesto que hay grises uno podría tener un casquete de dióxido de carbono y ahí tengo algo que puedo volver a que podría llegar a inyectar en algún caso pero creo que se entiende más bien a que se refiere el EOR si yo estoy metiendo también un polímero estoy haciendo recuperación terciaria esto excluye lo que es recuperación secundaria inyección de agua y terciaria necesariamente no es terciaria en el sentido que o EOR es una cuestión que a veces uno idiomáticamente le dice terciaria EOR pero no necesariamente está en el tercer estadio hay casos por ejemplo en China donde de una recuperación primaria saltan prácticamente a la terciaria y el IOR es de alguna forma resumidamente es el EOR más desarrollo de recuperación secundaria estos son los recobres los cuales uno puede hablar o encontrar en ciertas bibliografías primaria uno puede estar de 5% a 25% 25% ya es alto depende del caso secundaria uno acumuladamente junto con primaria puede estar hablando 30-40% de recobro y ya con el EOR uno podría estar llegando a más del 50% por supuesto que este primero secundario linkeando con lo que decía Marcelo depende también de cómo uno está explotando y de cómo uno revitaliza ese campo maduro y o viejo o en qué estadio se encuentra o qué oportunidades la puede encontrar ¿por qué hacemos EOR? hay varios motivos ¿está bien? la verdad a veces compite con lo que es una perforación pero hay estrategias ¿sí? hay estudios de 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 desarrollo de costo de desarrollo por los cuales uno puede hacer EOR y básicamente es porque uno tiene ya las instalaciones en campo ¿sí? hay por supuesto proyectos de recuperación terciaria en los cuales uno involucra nuevos pozos nuevos desarrollos pero uno con las instalaciones que tiene puede hacer recuperación terciaria básicamente recobros de primaria y de secundaria tienen porcentajes de recobro como los que pueden ver en pantalla y a nivel mundial y aproximadamente uno puede hablar que uno puede extraer el 35% de lo que hay en fondo y la gran pregunta es que uno hace con el 65% restante bueno y para eso aparece la recuperación terciaria métodos de EOR un pantallazo muy general uno tiene térmicos métodos químicos gaseosos y otros y otras metodologías hoy en particular voy a hablar de los químicos fíjense que Marcelo ha mencionado lo que es vapor ¿está bien? y en Argentina uno de los desarrollos más grandes son los de polímeros bien acá tenemos dentro de los químicos SP surfactant polimer y ASP alcalisurfactant polimer nosotros vamos a estar basándonos en lo que es polímeros dentro de las tecnologías acá podemos tener un cuadro de lo que es distintos tipos de tecnologías ¿sí? dentro de las químicas de inyección de gases térmicos y ciertos híbridos y lo que son estadios de lo que es el desarrollo e investigación a los que ya son los comerciales y la madurez de estas tecnologías ¿sí? fíjense que acá justamente tenemos el polímero entre ellos todo esto y casi todo lo que voy a mostrar es cambiante por suerte y no hay un status quo porque las tecnologías van avanzando hay nuevos aprendizajes hay los míos proveedores desarrollan formulaciones cada vez más resistentes a ciertas adversidades que puede llegar a haber en principio para la tecnología cuando la tecnología sí es más primitiva el objetivo obviamente es incorporar reservas o sea aumentar la recuperación de una forma que sea técnicamente y comercialmente viable este cuadro en sí la idea no es que se meta número por número pero justamente es un cuadro que habla de las propiedades de reservor y el fluido y condiciones en las cuales uno puede estar incorporando estas tecnologías de recuperación terciaria son valores que son variables esto es un criterio de selección que podrán ver que está en la bibliografía 2010 ya hoy mismo cualquiera que trabaja en recuperación terciaria sabe que en temperaturas de 93 grados centígrados podría estar yendo a temperaturas mayores hay tecnologías hay estudios laboratorios hay ensayos que hablan de temperaturas altas realmente igual es un número alto 93 grados centígrados y por ejemplo viscosidad para polímeros este número queda realmente atrasado ¿está bien? porque ya se está yendo con viscosidades realmente más altas y la idea es esa de este cuadro es que sepan que esto es por ahora e incluso ya está un poco desactualizado la recuperación por inyección de polímeros el objetivo es uno tiene terciaria y el agua por supuesto si uno lo ve esto vertical o arealmente el agua va a ir por las zonas más permeables y va a haber una forma que no es eficiente el objetivo del polímero es el agua viscosificarla con un polímero ¿sí? y luego obtener lo que es un barrido que es más eficiente lo verán a nivel vertical y lo que se ve a nivel areal objetivo del libro ¿bien? es mejorar la relación de movilidades cómo mejor este numerito ¿sí? aumentando la viscosidad del agua que inyecto ¿está bien? en principio no altera las fuerzas capilares o sea la idea no es reducir el sor ¿sí? sino justamente es lo que comenté es bajar la relación mejorar la relación de movilidades un proyecto polímeros el objetivo es dentro de lo que es la tecnología que el agua está con viscosidad mantenga esa viscosidad y todo lo que atente contra la viscosidad atenta contra el proyecto por supuesto que uno inyecta una viscosidad y la viscosidad se va perdiendo pero se tiene que perder de una forma que sea económica o sea que se estime que sin embargo con esa pérdida de viscosidad uno va a tener condiciones económicas para desarrollar la tecnología las principales si son la temperatura mayor temperatura se pierde viscosidad ¿sí? y ciertos factores relacionados al agua como divalentes la dureza al agua hay desarrollos que se han hecho con agua tratada o se busca agua dulce y lo que son los esfuerzos de corte en todo el pasaje que tiene el polímero de lo que es la planta hasta el reservorio estas tres cosas son las que enmarcan un poco lo que es un proyecto que uno va a desarrollar pero son totalmente para desafiarlas y se puede hacer porque realmente se ha hecho estos son pilotos de oro en el mundo de polímeros H-PAM son los polímeros justamente que más usados que existen son poliocleamías parcialmente hidrolizadas y distintos tipos de polímeros polímeros asociativos gomas sánticas etcétera verán que el H-PAM está bastante desarrollado y básicamente la idea en este cuadro es mostrar cómo en estos pilotos se fueron desafiando ¿sí? cada vez mayores salinidades cada vez mayor dureza cada vez mayor temperatura y justamente en Argentina también hay desarrollos que desafían esto lo que es surfactante el objetivo surfactante es lavar la roca la idea es hacer surfactante junto con polímeros el polímero va a ayudar a homogeneizar este proceso de lavado de roca ¿sí? a veces se lo hace con alcalis ¿sí? que de alguna forma es hacerlo formar el surfactante in situ y hay un valorcito que usamos en recuperación terciaria que es el número capilar que es una fuerza viscosa sobre la tensión interfacial ¿sí? sobre las fuerzas capilares y si una vez este grafiquito lo que ocurre como por ejemplo en una arenisca ¿sí? esta es la el residual de petróleo que es lo que uno quiere reducir el número capilar si yo reduzco la tensión interfacial lo que logro es a partir de un punto verán que es constante cuando voy aumentando el número capilar lo que hago es pasar este valor límite y ahí empiezo a reducir la el el sor así que fíjense que en unas distribuciones bastante coherentes de 30% de de SWIR y este es el el petróleo móvil y el y el no móvil esto aproximadamente habla de un 40% de 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 SWIR que está ahí que puede ser atacado puede ser lavado la verdad el surfactante no es tan sencillo tratar en cuando se produce está bien las emulsiones son bastante delicadas por supuesto que hay tecnologías y hay proveedores que están dando soluciones a esto por ahora están en escala de de piloto pero como toda tecnología hay que darle tiempo y luego va a ser puede llegar a ser una tecnología de 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 desarrollo también existen los geles si la problemática que que apunta la que apunta el gel es por ejemplo en un inyector del productor yo tengo ciertas canalizaciones recirculación de agua conexiones vistas en producción o vistas por trasores interwell de 15 días de horas y irrupciones muy rápidas por las cuales recircula el agua y el objetivo es meter un gel un gel es un polímero con un entrecruzador que se hace y se diseña para las condiciones fluido condiciones de fondo condiciones de resorio que uno tiene se inyecta se bachea durante algún tiempito semanas algún mes un mes y pico y lo que se tiene es justamente la idea es que ese gel quede en fondo y cuando vuelvo a la secundaria el agua va a barrer zonas que antes no barría dada la recirculación previa que tenía de agua se combina geles con polímeros hay operadores que lo hacen incluso en el país donde ven donde controlan justamente estas irrupciones rápidas con gel y luego van a polímeros y lo van intercalando de alguna forma hay futuro desafío senor requímico esto es lo que le decía que el status quo se va desafiando porque las tecnologías van aumentando nanotecnologías para disminuir la absorción del surfactante hay nuevas generaciones de polímeros que son más resistentes a distintos tipos de condiciones hostiles y también tecnologías para viscosidad bien altas si ahora pasamos a los casos históricos voy a hablar de tres casos de polímeros que realmente son exitosos voy a estar hablando de una plus petrol otro de YPF y otro de CAPSA estas tres partes de presentación fueron ya conversadas con las tres operadoras por supuesto cualquiera de ellos quizás tiene mucho para agregar frente a lo que estoy yo mostrando si vamos al trabajo que hizo Plus Petrol estos ríos colorados por Cobo Norte todos conocen que ese yacimiento ubicado en la cuenca neupina son arenicas fluviales de provincia costera y lo que tenemos son estas características más allá de la lectura de todas estas características quizás como para mostrarles que acá realmente el Corcovo Norte es un bloque bastante se puede decir bueno por supuesto todo tiene su desafío pero son reservados someros las temperaturas no son altas estamos hablando de cerca de 40 grados centígrados las viscosidades ya es de media alta con 160 300 en tipo A la sanidad de agua son variables arialmente pero son bastante bondadosas para el polímero y en cuanto a ese desarrollo y operación este yacimiento se descubre en 2005 el Corcovo Norte la secundaria arranca prontamente en 2007 y el piloto de inyección de polímeros en 2012 hay un desarrollo de piloto y después de una primera expansión el piloto es de 6 inyectores y ya la expansión es de 6 satélites afectados con 76 inyectores realmente es un desarrollo ya grande y en expansión esto sigue sigue en auge también estas son las condiciones iniciales del piloto y lo que son las condiciones iniciales de lo que es la expansión con corte de agua que son interesantes y arialmente en lo que es el desarrollo podrán ver lo que es la zona de piloto y lo que terminó siendo la expansión que según se sabe o sea Plus Petroac ha aprendido muchísimo ha desarrollado estrategias algo que puedo mencionar pequeño pero de gran impacto es esto las instalaciones de proyecto piloto acá podrán ver lo que es el flujo y lo que son en la expansión en particular usaron unos curlers simplemente esto es en superficie que los curlers justamente son esos son caños que lo que hacen es controlar por pozo la caída de presión y el caudal pasando hacia una ley de que a mayor longitud lo que uno logra es un delta P y con eso trabaja un poco sobre lo que sería además de controlar presión y caudal lo que sería el sishallamiento que recibe la molécula y con esto queda controlado acá tienen lo que es el P50 tanto de piloto como de primera expansión y pueden ver lo que son las estimaciones y también resultados realmente tienen resultados muy positivos se va aprendiendo por supuesto como todo desarrollo de cualquier tecnología y se siguen evaluando optimizaciones de todo lo que es este proyecto en cuanto si pasamos a la cuenca del Golfo con el trabajo que hizo YPF en Greenbeek acá tenemos un espesor total de 18 metros y las permeabilidades son multidarcí se puede llegar a tener 20 darcí en barra de canal viscosidades de 120 centipuá las temperaturas son un poco más calientes que el trabajo que hizo Plus Petrol por supuesto que es otra cuenca otras complejidades dado el tiempo puedo resumir como para mostrar el éxito que se tuvo agua de formación con 30.000 ppm se tuvo 10 años primaria y en secundaria de 2012 hay un piloto que es modelo incluso a nivel internacional que son estos cuatro inyectores con un productor central y nueve pozos periféricos acá podrán ver lo que es la evolución de RAP comparado con la situación del resto del campo acá se inyectaron 0,5 volúmenes porales de polímero a cierta concentración y luego unos 0,2 volúmenes porales después de este 0,2 volúmenes porales del piloto la inyección de polímeros comenzó en 2015 y se estima que el recobro incremental en ese productor central es del 11% son valores realmente grandes y de 6% en esa segunda línea que yo les comenté la reducción del corte de aguas de 90 a 45 por supuesto esto fue muy alentador para hacer un desarrollo IPFC fue expandiendo fue desarrollando IPFC una estrategia lo que comento es público por supuesto estrategia de modelado además de seguimiento en la cual van aprendiendo y van con plantas modulares moviéndose a través del campo a partir de lo que van aprendiendo van retroalimentando y van encontrando las zonas óptimas donde poner más plantas de inyección esta es de una zona esta es la respuesta del piloto ustedes podrán ver acá lo que es este gap que generan a nivel terciaria y es muy interesante esta comparación de agua este gráfico de agua inyectada y lo que son los volantes por haberse inyectado de polímero como esta es la curva que se logró en Greenbeek y estos tres son de un campo de varios bloques que están en Daqin que son campos que están en China que son modelos y que bueno que tienen desarrollo ya grandísimo en muchos años mucho aprendizaje y verán que la curva que tenemos como resultado de trabajo de YPF es realmente alentadora bueno esto y varios estudios más y conclusiones lo llevó a YPF a hacer un desarrollo mayor además de tener pilotos en otras zonas pero ahora estamos hablando exclusivamente de Greenbeek y bueno acá verán lo que fue el piloto que yo les comenté en 2015 y cómo empezaron ya en 2019 2020 la expansión de estas plantas modulares con inyecciones de agua mayores a 3.000 metros cúbicos día inyección perdón de agua con polímero me refiero y lo que es el gap de terciaria que es esto que está en color celeste que realmente tuvo su pico histórico en lo que es Greenbeek esto apoyado justamente en la recuperación terciaria en la aplicación de polímeros vamos al trabajo que hizo CAPSA que también lo hizo en la cuelca del Golfo estamos hablando de diadema también con alta heterogeneidad de 55.000 miliardars un promedio de 500 miliardars las temperaturas acá son de 50 grados centígrados una profundidad de mil metros el petróleo de 120 centígrados en fondo con salinidades como las que estamos mostrando acá este es un cuadro que siempre aparece comparativo bien que es bastante estos acondiciones de reservorio de esa línea de temperatura tenemos en un punto muy promedio Neuquén que es bastante salado con temperaturas más bajas y Golfo San Jorge que ya no es salado por decirlo así y en promedio bueno acá dice 95 grados centígrados pero sabemos que en Golfo tenemos temperaturas bastante variables pero es una zona caliente bien Daquín se encuentra en una zona de salinidad baja y temperatura más tranquila y Diadema está lo que sería en este sector el piloto inició en 2007 con una planta construida en Argentina la viscosidad estamos hablando de 100 se empezó perdón con viscosidad de 110 centígrados se llegó a una viscosidad de 110 centígrados ellos fueron probando van aprendiendo por supuesto que en todos los desarrollos hay un gran aprendizaje y contacto y comunicación con los distintos proveedores incluso los proveedores de polímeros en los cuales se van rediseñando polímeros es una interacción muy interesante entre proveedor y la misma operadora como para obtener la formulación y o concentración y o centipuadeseados este piloto fue el que mostró la viabilidad de proyectos de polímeros en Argentina o sea que fue un precursor para todos los desarrollos que después vinieron por más diferencias que tengan y como para finalizar ya la charla este proyecto de polímeros tuvo 13 años de inyección con 3 plantas de inyección hay 8.000 metros cúbicos día de inyección de polímeros el número es elevado 75 pozos inyectores de polímeros con asociados 110 pozos productores se está inyectando 18 toneladas diarias y estos son los recobros estimados que son absolutamente favorables si una ola primaria 12% secundaria la agrega un 11% y se está hablando una terciaria del 10% de recobro lo cual son números absolutamente alentadores y quizás como conclusión para lo que no está escrito acá pero son alentadores para la muchas operadoras para aplicar estos desarrollos de polímeros pilotos las mismas no está mencionado acá pero estas mismas operadoras u otras están haciendo pilotos están haciendo estudios ya hay pilotos incluso avanzados y un montón de aprendizaje que se están tomando todos los desafíos que se tienen así que bueno hasta acá es mi charla les agradezco muchísimo a todos y estoy abierto a todo lo que es la ventana de consulta muchas preguntas y conversación muchísimas gracias bueno gracias gracias Alberto excelente tu presentación muchísimas gracias bueno ahora pasamos a la sesión de preguntas ahí le cedo a Patricia a Aguilero hola buenas tardes bueno vamos a dar inicio a la sesión de preguntas pero mientras tanto a los que estén escuchando pueden seguir haciendo más preguntas y repreguntas en el panel bueno vamos a empezar la primera pregunta es para Marcelo es una pregunta de Max Vladimir de Sousa Miranda bueno la pregunta originalmente estaba en portugués yo te la voy a hacer en castellano pero si querés Marcelo podés responderla en portugués bueno son dos preguntas en realidad la primera dice ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta una empresa que adquiere una concesión de exploración de un campo petrolero? ¿pensás que la garantía de lograr el flujo tiene potencial para optimizar la producción de campos con la producción parada? ok gracias Patricia perdona los participantes pero como nobleza obliga si la pregunta fue formulada en portugués voy a intentar responder en portugués la primera pregunta depende de de usted está hablando de campos en exploração aquí usted se tiene en dos dos cosas campos en exploração aquí tienen como dificultades todo que es el tema ambiental aquí el Imbama es muy fuerte y es muy difícil de conseguir los permisos para hacer nuevas perforaciones o sísmico por en cuanto si es un campo ya en producción yo creo que la mejor idea y el éxito y el desafío de las nuevas empresas que consiguen adquirir un campo es hacer las cosas de un manera diferente como fueron feitas es la única cosa que va garantir mejorar el factor de recobro del campo y usar otra otra visión otra visión del campo otro tipo de desenvolvimiento que ya fue hecho porque Petrobras no es que fue una operadora ruin al contrario hay muchas cosas muy buenas que ha hecho pero llegó una hora que Petrobras no dio más tiempo no invirtió más tiempo no invirtió más cerebro en cómo mejorar el negocio entonces ahí es una las cosas más importantes y con respecto a segunda parte de la pregunta que tiene a ver con si los campos con producción parada si asegura el escuamiento del petróleo yo creo que sí con certeza va ser una de las cosas a avaliar en la hora de entrar en campos que hoy estén parados a reactivación del campo y como garantir el escuamiento aquí no tengo bien la certeza de si todos los campos pueden tener escuamiento por tubulación más con certeza va poder transportar y movimentar su petróleo por carreta entonces garantir el escuamiento de su petróleo con certeza va garantir y va poder reactivar algún campo que hoy esté ya parado gracias marcelo bueno ahora una pregunta para alberto esta pregunta también es de max vladimir de sousa y dice me gustaría saber si existe alguna prueba de compatibilidad entre el hidrocarburo y el fluido inyectado para una recuperación avanzada con el fin de evitar una posible depositación de sólidos si es así se realiza en condiciones de superficie o en condiciones de yacimiento o sea del reservorio es una buena pregunta si hay pruebas para encontrar esta compatibilidad entre lo que sería el fluido que estás por supuesto en condiciones de superficie hay más que hechas en condiciones de yacimiento pero hay pruebas hechas y bueno eso se sigue en estudio hay bastante en la literatura que uno puede llegar a encontrar si uno busca papers ahí va a poder encontrar pero sí hay pruebas gracias alberto bueno ahora una pregunta para marcelo marcelo esta pregunta es de la organización que que pensás que ven las productoras independientes para invertir en estos campos maduros o viejos de brasil con y la verdad que como como lo mencioné brevemente de alguna manera todas cuando empezó todo este proceso las operadoras comenzaron o los inversores comenzaron viendo básicamente lo mismo que yo les mostré rápidamente hacer un análisis rápido de cuáles son los potenciales que hay y cómo repensar cómo ver estos campos de otra manera cómo poder aumentar los factores de recuperación que es uno de los temas más calientes por decir en este momento acá en los foros de discusión en el equivalente al IAPG que es ABIPIP acá en Brasil hay mucho de esto y todas las operadoras participando estas independientes en ver qué tecnologías se pueden aplicar qué resultados están teniendo en otras en otras diferentes operadoras y si uno ve aquellos campos que han empezado a ser operados ya hace un tiempo por las operadoras independientes claramente en muy poco tiempo ya se ve una inclinación de la columna culpa que venía declinando revierte su tendencia no es que se mantiene sino que realmente la revierten y cuando uno ve lo que están haciendo es simplemente reactivando pozos entonces de alguna manera han empezado a ver lo mismo que yo les mostré cinco mil y pico de pozos parados nadie sabe por qué que podrían ser una producción rápida y barata de obtener de forma casi instantánea ok muchas gracias Alberto una pregunta de Ernesto Aymar te felicita por la presentación y su pregunta es ¿cuáles pensás que son los mayores desafíos en la caracterización de reservorios para obtener un mejor resultado en la implementación de un proyecto de IVAR son varios desafíos no bueno la caracterización es entender las heterogeneidades que uno tiene entender primero la compatibilidad que va a haber entre lo que es el polímero que uno inyecta o sea a nivel éxito donde hace un poco de heterogeneidad sirve y realmente terciaria se ha usado a nivel mundial en reservorios porque uno habla siempre de la relación de movilidades y a veces lo usa con petróleos que no son tan viscosos y sin embargo le gana la heterogeneidad la caracterización de la heterogeneidad es el principal factor para analizar a nivel reservorio y después a nivel económico por supuesto que hay que estudiar lo que va a ser la compatibilidad entre este polímero y los fluidos y fondo que uno tiene porque uno tiene de repente evaluar temperaturas cuán dura es el agua si tiene que hacer algún tipo de abrandamiento de agua o qué tipo de polímero usar o qué tipo de concentración a usar porque uno puede ir a un polímero que sea más resistente o a un polímero más tradicional a más concentración afortunadamente hay pilotos que están desafiando incluso en Argentina las variables que hoy acabo de mostrar hay pilotos que están haciendo temperaturas más calientes y ahí se va a conocer algo más pero básicamente la caracterización es entender las heterogeneidades y por supuesto a nivel producción cómo manejar ese polímero en la que se produzca y cómo desarrollar a nivel producción o sea no solamente en lo que son las emulsiones sino cómo se va a manejar y realmente conocer o sea a ver que tienen un contacto entre el estudio reservorio y lo que es el desarrollo un campo que sea muy muy pero muy estrecho Ok muchas gracias Marcelo bueno esta pregunta de la organización creo que un poco la respondiste cuando le respondiste a Max pero si querés ampliar ¿hay algún tipo de incentivo impositivo en estas operaciones o sea estas empresas en Brasil que toman estos campos maduros? Sí sí es interesante acá ANP ha hecho ha saqueado recientemente una disposición no sé cómo se llamará acá en Brasil pero una nueva forma de generar incentivos o sea acá las regalías son del 10% y ANP ha hecho una cosa o sea a las diferentes operadoras les ha dicho bueno todas aquellas que nos demuestren que sus campos son marginales económicamente o que apliquen nuevas tecnologías polímeros podría ser o algo que no se venía haciendo pueden tener una reducción de regalías que puede llegar a 7 o 5% o sea son reducciones importantes y aparentemente hay un compromiso de parte del ente gubernamental de ser expeditivos de no demorar tres años para definir si esto aplica o no aplica esos comprometen que en el término de tres a seis meses dan resolución obviamente hay que presentar toda la justificación de por qué tal campo es marginal hay que abrir los números mostrar los cash flows supongo y si es alguna tecnología mostrar qué es lo que se va a hacer eficientemente y obviamente después mostrar qué se está haciendo desconozco cuáles son los el contralor que hay por otro de parte de ANP para saber si esto es así pero sí entiendo que es una situación interesante que va a permitir extender la vida de los campos por bastantes años más con una reducción sustancial de las regalías ok gracias bueno acá tenemos una pregunta para Alberto de Víctor Arrieta que creo que también puede aportar algo Marcelo por ahí conoce creo que conoce el tema y dice ¿se ha hecho recuperación de petróleo con agua de mar? no sé vos Alberto la pregunta para mí la pregunta estaba dirigida a vos pero me parece una pregunta que puede aportar cualquiera de los dos una buena pregunta mira se ha hecho algún otro piloto hay algunos otros desarrollos por supuesto que hay que considerar lo que es tratar el agua hay que analizar las salinidades y bueno básicamente es una una variable a analizar que hay que tener en cuenta lo que es el agua de mar tiene su sutileza yo entiendo que en Cañadón Seco hace unos cuantos años atrás se hizo una experiencia de inyectar agua de mar pero no se le puso alguicidas y bactericidas al agua con lo cual se taponó todo porque empezaron a generar algas y bichos en los pozos y el proyecto de alguna manera fracasó pero por eso eran en los estamos hablando de las épocas donde se estaban empezando a implementar proyectos de inyección de agua yo ni había nacido pero Antonio Paradiso que fue mi mentor él tuvo que ver con algo de eso también así que más o menos conozco esa historia un lamentable fracaso pero bueno por esas causas también por lo menos se supieron se supo por qué no anduvo ok si tendría que ver con que es una cuenca de agua de formación dulce ¿no? más que claro por ahí en cuencas de origen marino puede llegar a tener más mejores resultados ¿no? sí probablemente el tema es que llevar un caño desde la costa de Santa Cruz a Neuquén para inyectar agua para inyectar agua no es compatible un poco caro pero sí definitivamente la compatibilidad de las sales además hay otro otro efecto que he leído algunos papers por ahí vos Alberto conoce mejor que al revés o sea en los inyacimientos de agua salada lo que se busca es inyectar agua dulce que podría mejorar de alguna manera no sé si la tensión superficial o afecta algo el sor que podría también ayudar o sea no al revés no en un inyacimiento de agua dulce inyectar agua salada sí, sí, sí ok bueno gracias acá tengo para Alberto una una acotación de de Luis Edgardo Pérez y una pregunta bueno primero comenta que muy interesante las dos presentaciones las de ambos dice que solo comentar que desde Tassar Oil participaron junto con CAPSA en el proyecto de polímeros juntos desarrollaron el modelo para bajar al interior del pozo del cual registraron patente en Argentina y la pregunta es ¿cuál es la importancia de realizar sísmica 4D en proyectos de recuperación terciaria? ¿no te escuché de realizar? sísmica 4D en proyectos de recuperación terciaria y secundaria ¿no? sí, sí y la verdad si uno puede si uno tiene el capital de hacerlo yo lo haría lo haría porque uno lo que uno va a tener un entendimiento más grande de lo que es la heterogeneidad y los cambios que uno va generando y cómo le va ganando a la la secundaria que uno tenía establecido y cómo le va ganando a las heterogeneidades o sea yo lo sí lo considero importante por supuesto cada uno tiene su estrategia cada operadora puede conseguir lo que consigue y pero yo lo sumaría o sea sumaría dado dado los el potencial que da un proyecto de polímero como los que vosotros recién el de Daqin que apenas lo mencioné de China son factores del 12% 14% son números enormes o sea cuanto más entendimiento uno puede lograr más éxito ¿no? Bueno para Marcelo de Lautaro Paz bueno primero dice excelente ambas presentaciones lo felicita y la consulta es la cantidad de pozos parados es bien grande en ese número de pozos están involucrados inyectores también en el número de pozos que hablaste de las cuencas de Brasil si si esos 5300 pozos que hay parados son tanto productores como inyectores si de vuelta esto creo que como lo mencioné es es un tema muy hasta casi intuitivo de pensar que el pozo que se paraba se dejaba o pozo que tenía un problema en superficie se dejaba porque como vimos en los primeros gráficos pensar que el 90% de los pozos solo contribuían con el 9% de la producción entonces una sola operadora como era antes que era Petrobras obviamente va a apuntar los cañones al otro 10% de los pozos que producen el 90% de la producción entonces creo creo que esa visión tanto de reactivar tanto productores como inyectores es lo que estas nuevas compañías que están entrando al mercado es lo que han visto como primera zanahoria para seguir adelante en los análisis y bueno después entrar en la compulsa para ganar la licitación del área ok gracias Alberto otra pregunta de Luis Edgardo Pérez dice en los proyectos que presentaron entiendo que se refiere a los ejemplos que mostraste de los campos ¿todos alcanzaron el costo neto de inversión inicial planificado? la verdad es una pregunta como puedo decir bastante confidencial de las tres operadoras que presentaron yo tengo algún entendimiento por comunicarme con ellos pero no sé si estoy en condiciones de poder responderlo por una cuestión de confidencialidad de ellas que los valores económicos le dan le dan porque por algo están avanzando pero hasta ahí puedo responder eso es la verdad pido disculpas pero hay un tema ya más confidencial bien muchas gracias Alberto una pregunta de la organización ¿cómo se enmarcan los proyectos de terciaria dentro de la reducción de emisiones de carbono? buena pregunta en particular por ejemplo el proyecto de polímeros si uno hace las estimaciones bueno hay estimaciones que hablan que justamente el manejar menos agua ¿sí? genera un menor consumo y eso hay una reducción frente a lo que sería una secundaria una reducción de lo que sería la emisión de carbono las estimaciones escuchaba alguna estimación por ejemplo de un proveedor de polímeros que hablaba de 80% o sea números que son realmente interesantes pero ese de alguna forma hace el enmarque que tiene de usar el agua más eficientemente porque uno en terciaria en polímeros lo que está haciendo es usar un agua más viscosa en forma más eficiente y eso genera menos consumo eléctrico y menos tiempo de implementación por supuesto para recuperar la misma cantidad de gotas de petróleo Ok ¿y tenés conocimiento si existen convenios con entidades gubernamentales que apoyen o empujen o den algún incentivo a estos proyectos de llevar? Sí sí hay conocimiento incluso hace poco la provincia de Chubut ha sacado una se puede decir a ver operadoras ¿ustedes qué me pueden decir sobre o cuánto me dan de incremental y yo con esto les doy un beneficio a nivel de regalías o sea sí que existe por supuesto como decía recién Marcelo que no tiene que ser acá 3-4 años por supuesto que una entidad gubernamental va a exigir que le traigas el petróleo mañana y bueno a veces parece como que esas entidades no sé si tienen conocimiento de las incertezas con las que uno corre y además los riesgos como operadora pero sí sí existen incentivos afortunadamente deberían existir más porque si ustedes ven los 3 resultados que mostré esto trae petróleo eso sin duda ok bueno otra pregunta de la organización para Alberto ¿a qué tecnologías hoy no desarrolladas o desarrolladas parcialmente se consideran con potencial en el país? y en el país hay varias tecnologías no desarrolladas por ejemplo inyección de gas es una que puede tener muy buenos resultados surfactante hay que verlo porque sí depende de ciertas condiciones que no son sencillas en particular Plus Petrol tiene esto estoy autorizado a decirlo Plus Petrol tiene zonas donde podrían hacer una SP con surfactante y eso sería un gran un gran logro de avance mismo GELES que realmente tiene tiene desarrollo los GELES de conformance y deberían tener más desarrollo porque tienen incluso un un costo de desarrollo que es bajo el GEL en sí así que ahí mencioné algunas ok y con respecto digamos a la explotación de los no convencionales ¿cómo se consideran ahí las tecnologías de IOR dentro de los no convencionales? ¿hay alguna prueba o algún intento? Sí, sí eso sí por supuesto por ejemplo Estados Unidos tiene muchísimo desarrollo y a nivel lo que se podría hacer país el half and puff de gas se puede decir incluso con gas de hidrocarburo es una buena buena idea hay algunas ideas o pilotos que yo sé por cercanos que se están pensando el uso surfactante para lo que sería un potencial cambio de mojabilidad y que justamente reduciría el corte de agua en los pozos de shale de no convencionales ok bueno vamos con la última para Alberto ¿qué se sugiere para que otras operadoras implementen proyectos de polímeros dadas las condiciones y resultados medibles en diferentes cuencas? creo que un poco ya medio como que lo dijiste si lo fui diciendo durante quizás la charla y demás pero primero simplemente ver lo que hicieron las tres operadoras que mencioné que realmente tienen éxito por supuesto cada operadora de cada campo tiene sus desafíos internos pero hay que arriesgarse ¿sí? es una cuestión de arriesgarse los indicadores económicos dan resultados positivos las tecnologías van avanzando incluso van avanzando misma implementación y como le decía hay una relación proveedor y operadora que genera nuevas ideas y nuevas tecnologías bueno mencionaron recién una en el panel de preguntas y respuestas un trabajo que hicieron con CAPSA misma las empresas de proveedores de polímeros van avanzando y generando y rediseñando ideas de polímeros y de distintas cosas como para la aplicación en el campo que uno esté trabajando así que es una cuestión de tomar riesgo el riesgo realmente trae ganancia ¿sí? eso es una una realidad y afortunadamente hoy tenemos estos proyectos que mostré de éxito que invitan a que todas las operadoras intenten hacer algo o empiecen a desarrollar polímero en particular gracias bueno ahora sí la última para Marcelo de Vladimir de Sousa Miranda Marcelo él pregunta ¿cuál es tu opinión sobre la cantidad de pozos perforados en Brasil siendo tan baja aún con todo el potencial productivo menos de la mitad de la cantidad de pozos perforados que en Argentina? y sí se autorrespondió realmente hay como le mostré en el primer slide hay 53 cuencas en Brasil de las cuales solo fueron exploradas 37 o sea quedan 15 cuencas o más todavía que no no se ha perforado con lo cual claramente hay un potencial enorme falta producción hoy la única que está haciendo exploración es Petrobras y los mayors en el offshore que se sigue se está avanzando tanto para el sur de lo que es la cuenca de Campos o sea para el lado de Florianópolis Curitiba hay algún proyecto para hacer algún algún pozo este acá en frente a Florianópolis y se está avanzando para el norte para el lado de Espíritu Santo como le mostré que había hay algo todavía de Presal pero todo el foco está puesto en lo que es el Presal hay sí algunos algunas empresas de estas nuevas que están haciendo algo de exploración en busca de gas en la cuenca de Parnaiva particularmente y otra cosa que si es algo que se viene que hasta ahora en Brasil ha estado prohibido es el tema del no convencional va a haber o hay un proyecto que ya entiendo que ya tiene presupuesto aprobado por parte del gobierno que van a ser dos pozos uno a petróleo y otro a gas en no convencionales y se llama proyecto del pozo transparente y por qué transparente porque toda la información de los partes diarios van a estar abiertos al público para desmitificar la idea es un poco desmitificar todo el riesgo el problema ambiental éxito ojalá que no pase nada pero la idea es mostrar cómo se hace una perforación de un pozo no convencional entonces ya tienen ya está el presupuesto falta definir quién y dónde lo hace esos pozos entonces es lo que se viene en el mediano plazo acá en Brasil todo lo que es no convencional creo que va a tener definitivamente un push a todo lo que sea exploración pero definitivamente cuando uno compara el tamaño de Brasil con la cantidad de cuencas que tiene y la cantidad de pozos perforados uno tiende a pensar que falta mucho todavía ok bueno muchas gracias a ambos excelentes presentaciones no tenemos más preguntas así que bueno ahora sigue Tania con el cierre muchas gracias muchas gracias bueno culminando la sesión de hoy nuevamente quiero agradecer a Marcelo y Alberto por su tiempo y la calidad de las presentaciones excelentes ambas y también bueno agradecer al IAPG y a mis compañeros de equipo de la comisión que trabajaron para llevar a cabo este evento también a todos los asistentes que se unieron a este evento y participaron con las preguntas a través del chat a través del chat invitarlos a participar en este ciclo de webinar antes de pedirnos como se ve en la placa la próxima sesión es el ciclo de conferencias es el jueves 16 de diciembre es la décima charla del ciclo de magmatismo y sistema petroleros que se llevará a cabo el cierre del ciclo balance desafíos y perspectivas y cuyos oradores será la organización y el simposio de magmatismo y sistemas petroleros bueno nada muy buenas tardes a todos gracias por ser parte de este ciclo y bueno que estén muy bien gracias muchas gracias 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 gracias